Los Ángeles, California Vieron sus padres en busca de su destino Como recuerda su infancia, siempre buscando salida Muchas puertas se cerraban, mientras que otras se le abrían Comenzó con las paletas, de eso nunca se le olvida Los tiempos fueron cambiando, le da gracias a sus padres Por todos esos consejos que le regaló su madre La palabra y sus acciones, eso es de hombre respetable Una treinta y ocho super, por si se asoma la muerte Mi santo niño de Atocha, me brinda muy buena suerte Enemigos yo no tengo, pero hay con qué defenderse Allá en el mar del Caribe, por ahí lo han visto brindando También en la Gran Manzana, cuando se haya trabajando Culiacán y otros lugares, de la vida disfrutando Saludos pa' mi compadre, en Guamuchil, en Sinaloa A como nos divertimos, con música de tambora Que no falte el lavadero, dinero sobra en la bolsa No falte el lavadero, dinero sobra en la bolsa No falte el lavadero, dinero sobra en la bolsa